¡Buenas noches salvadoreños! Piso 21 puso a bailar a todos los salvadoreños y es que la icónica boy band colombiana de pop y reggaetón se presentó el pasado 1 de octubre en El Salvador para brindar un concierto dentro de su gira por Latinoamérica titulada Amor, Desamor y Perreo El Salvador no fue la excepción para que los muchachos trajeran todo su repertorio con los más grandes éxitos que pondrían a bailar a todos sus fans La noche dio inicio cuando los cantantes salieron al escenario e interpretaron canciones como Te Amo, Tan Bonita y Me Llamas Esta última, una de las colaboraciones más exitosas que tuvieron en el 2018 de la mano del cantante colombiano Maluma El Salvador no fue la excepción para que los muchachos trajeran todo su repertorio Cuando dijimos que nos buscamos y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando... Y cuando... El Salvador no fue la excepción para que los muchachos trajeran todo su repertorio